¿Cómo te ha tratado esta semana? Pues sube y baja, ¿no? Es que es el mercurio retrogrado, como que a veces bien, como que a veces mal, sorpresas, giros de tuerca, pero todo bien. Me he tomado mi medicina todos los días. El mercurio no ha podido con eso. Exacto. Oye, ya va a volver este... Ah, no, mercurio no es el de vuela, vuela. ¿Quién canta eso? No, Magneto, ¿no? Güey, acabo de ver un espectacular con esos señores que vuela, vuela. ¿A poco? ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los que están en el 90's Pop Tour? Magneto. Ah, ya. Todos los otros. No, es como jeans y este... No, pero sí hay un grupo de... Una boy band, o sea, como... Cabá. Boy band, de hombres. O sea, no sé si es mercurio o es Magneto o es... Hay unos en el 90's Pop Tour, pero no sé quién es. Ayer en el Radio Maguito Chupados, ¿no? Sino ayer que grabamos Radio Maguito Chupados, yo dije que estaría cabrón un 90's Pop Tour, pero gringos. Sí, claro. Que es las Spice y Backstreet Boys y así, estaría cabrón. Britney Spears, todas esas. Estaría chingón. Estaría cabrón. Pero sí, acabo de ver a los Magneto, sus trajetos de colores. Ahí. Vuela, vuela. Bueno, pues es que mira, si la añoranza está vendiendo, hay que traparse este mame, ¿no? O sea, imagínate que tú y yo en unos años, en 20 años, hagamos el Manguitos Pop Tour. Sí, claro, porque ya dejó de existir Radio Maguito Chupado y 30 años después la gente, güey, no mames, estaría cabrón. Y nosotras, bueno. Y nosotras ya de 60 años. Vamos a jugar, basta. Estaría cagado, estaría cagado. Y aparte, o sea, digo, no sé a qué se dedique estas personas, supongo que son personas exitosas, estén en sus carreras respectivas. Pero dices, un auditorio en ese, ¿cómo te caería? ¿Cómo te caería esa cantidad de varo? Dices, claro, claro, se arma. Es herencia lo de mi jefa. Todavía voy a estar a toda madre en 40 años. Sí, sí, sí. Toda cuerda, coherente, activa y así. 25 años. 25 años. 25 años, ahí vemos. Oye, hoy tenemos un tema. Nos encantan los antónimos. ¿Qué es? Fealdad. Fealdad, es correcto. Pero no tenemos. Ah, ya tenemos belleza, ¿verdad? Claro, uno de los primeros fue belleza. Sí, es cierto. Este es la fealdad. Vamos a hablar hoy de Elba Esther Gordillo. Es cierto, Elba Esther, estás muy guapa. La belleza está en el espectador. En el ojo del espectador. Exacto. Como diría Quique Vázquez en su chiste de Van Gogh. Gran chiste. Si algún día Quique Vázquez está anunciando show, vayan a verlo y va a contar el chiste de Van Gogh, que es una obra de arte. Yo no la he escuchado. Bueno, pues habla justo de la belleza. Lo voy a ir a ver al show, a su show. Por favor. Este, oye, tengo un soliloquio. Ah, por favor. Tenemos que escucharlo. ¿Estás lista para esto? Claro que sí. Es la fealdad. Un antónimo que nos faltaba. Porque ya hablamos de la belleza y creo que al igual que la fealdad, tiene dos cosas importantes en común. Primero, que ambas son subjetivas. Y segundo, que están en todas partes. O sea, que su omnipresencia y que nos es imposible tener la verdad acerca de ellas, les define. Y nada lo demuestra más que la moda. Sí, yo. La persona con menos calidad moral que desearía tener uniformes para la vida va a hablar de moda. Porque ¿cuándo se ha necesitado tener buen gusto, criterio o ser feo para hablar de fealdad? Exacto. Nunca. Y es que creo que es momento de volver a hablar de las cejas. Ya sé. Parece que tengo una obsesión con las cejas y parece bien. Y es que no podemos dejarnos en paz las cejas. Y miren, miren que lo dice alguien que tiene el casi tic de estarse sobando las cejas hasta llegar a la calvicie de las mismas. Pero eso, por suerte, no es una moda. Yo hablo de las modas de las cejas. Esas en los 20, que hacía ver como que todos éramos parte de los polivoces. En los 80, gracias a la influencia hippie, las dejaron naturales no por mucho tiempo. Ya que llegando a los 90, todas nos convertimos en cholas. Y luego, pinche problemón, cuando al inicio de los 2000, volvieron las cejas naturales. Me lleva la chingada Sofía Vergara con tus cejas perfectas. Ahora, ¿qué hago con estas cejas que traigo minimalizas que parecen de caricatura? Perfecto. Me las tatuó. ¿Qué? ¡Exacto! Las modas de las cejas son absurdas. Empecemos por las cejas que parecen que peinaron con prit. ¿Ya saben? Estas que están así. Solo yo veo rarísimo que todas las cejas vayan hacia arriba. ¿O será que ya pusieron de moda las cejas de manguito chupado? ¡Ya habremos puesto las cejas de manguito chupado! ¡Ay, ya las quiero! Ya me parecen bonitas. En este caso, permítanme cambiar de opinión. Y tengo que decir que me parecen hermosas las cejas de manguito chupado. Pero, ¿qué tal quienes fingen que tienen una cicatriz en la ceja? Que, por cierto, es la primera vez que algo respecto a la moda de las cejas toca a los hombres. Así que, ok, ok, tengan su cicatriz ahí de que, ¡ay, qué malos son! ¡Uy, qué padres están! Pero agárrense con la moda de decolorarse y pintarse las cejas de colores. ¿Qué? Tal vez, no la entiendo, porque ya se me olvidó la moda que seguí yo de parecer pollito de feria y traje el pelo de todos los colores posibles. Pero bueno, este es el segundo, y no prometo que el último soliloquio, donde el llamado es a que dejemos en paz las chingadas cejas. Donde todo lo feo lo convertimos en risa, es aquí, en su programa, Radio Manguito Chupado. Oye, qué bonito, ahora el programa se va a tratar de cejas. Las cejas. Es que es wey. No había notado tantas modas hasta que las mencionaste en el soliloquio. Ya, dejémoslas, ya. Wey, las cejas, mi moda favorita es la natural. Cuando ya las cejas, que Sofía Vergara sí, cejas naturales, pobladas, chingonas, y tú con las cejas de chola y decías, ¡no, Sofía Vergara! No hagas esto, no. No hagas esto, ¿qué hago? Me costó mucho trabajo dejármelas de chola. ¿Cuál es la solución? Perfecto, tratoémosla. ¿Qué? Sí, porque aparte cuando te las empiezas a quitar para traerlas de chola o en la moda correcta, pues como que siempre hay una ceja que te quitas y es la ceja que nunca te debiste quitar. O sea, como que todo va bien y te quitas una y dices, no, aquí acaba de perder toda la forma, el sentido, ya no vas a ir a la calle. Y luego dejan de crecer. ¿Ah, sí? O sea, el pedo es que ya dejan de crecer, wey. Como si te depilas con cera, todo lo que quieras, mucho tiempo, eventualmente va a dejar de crecer. O crece ahí como... Levecito. Sí, no es como el pelo, wey, de que la moda de los pelos dices, bueno, si es a corto, si es a largo, si es a chino, si es a lacio. Y aparte también creo que el pelo es porque pues no te lo quitas de raíz, ¿no? De raíz, wey, exacto. Y entonces el pedo es que ya estabas ahí toda chola y luego Sofía, en su inmensa hermosura. Estabas ahí con tus lentes hacia atrás para que te respaldara tu barrio. Sí, exactamente, wey. Llegas muy a vergar. ¿Has visto las cejas actuales de que se las decoloran? Sí. ¿No leyeron? Lea las instrucciones. Dicen no decolorar las cejas. Sí, sí, dice. Bueno, en mis tiempos de pollito de colores, yo sabía que no se tenía que... Sí, claro, porque tienes que poner peroxido y entonces te puede hacer daño. Tantito ciego que tiene. Voy a seguir la moda. Lo que sea por la moda. Pero sí me parece raro. O sea, yo digo, ahí voy a levantarme acta de nacimiento porque digo, ¿esa persona por qué trae las cejas rojas? ¿Ya sabes? Ya no las entiendo. Sí, también el de las cejas de print, wey. Sí, eso. Sí, pues exacto, ¿verdad? Sí, como de print, así te agarras el print y así hacia arriba. Pero al parecer yo soy la única persona que le parece raro. Pues, o sea, es como, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya! ¡Dejemos las cejas! ¡Déjense en paz! Porque luego justo por eso se pusieron de moda las tatuadas. Porque como dices, pues se caen, ¿no? Pues ahora hay que tatuarlas. Sí, wey. Pero si te las tatúas en la moda actual, pues en unos años ya no vas a estar a la moda. Y ya están tatuadas y no vas a poder hacer nada. Exactamente, wey. Ahora, sí quiero hacer un llamado aquí. Persona, si tú te dedicas al pedo de la esteticación de cejas. Esteticación de cejas. ¿Cómo se llama eso, wey? No tenía ni idea. Te necesito. O sea, porque sí. O sea, yo ya me acabé las cejas de acá, wey. O sea, ya. Sin portarlas ahí jodido, ¿no? Sí, wey. Entonces sí necesito que alguien me las repare. O sea, fake. Alineación y balanceo de la ceja. Sí, wey. O que me enseñe cómo se... Qué uso para que no se vea que tengo ceja aquí y luego aquí ya no porque estuve ahí. Es que siento que nadie lo nota más que tú. O sea, yo... Sobre todo porque usas lentes. Entonces, el marco de tu lente llega justo a la ceja. Yo no tengo idea si tienes cejas o no. ¿Pero quién más importante que yo? Nadie, ¿eh? Es verdad, es verdad. Era un argumento. Entonces sí necesito una reestructuración y balanceo de mis cejas. Alineación y balanceo de mis cejas. Se hace un llamado a toda la comunidad cejil. Que no sea... A cejólogos. Cejólogos. Si tú eres un cejólogo. Y... Pero sin tatuarme. O sea, todo bien hasta que ya no quiero tatuarme las cejas. No, por favor. No, no, no. Nada de eso. Y así. Pero bueno. Entonces, aquí está. Llegamos a gente fea. Gente fea que, como decías en el... Soy Loquio, la fealdad es subjetiva. Todo depende de los ojos del observador. Entonces, pues lo que nos parezca fe a nosotras es un disclaimer. Tal vez no les parezca fe a ustedes. Y está bien. Pero pues cuando tengan su programa, hablan de lo que quieran. Claro. Pero sí me parece que la fealdad y la belleza física, digamos, para ahí sí es súper subjetiva. Y hay veces que me sorprende y digo, ¿cómo esta persona? ¿A quién le podría parecer? Me parece realmente... Y a mí no. Y chingón. Y todo bien. Y por eso no ando con esa persona. Y también porque la mayoría son hombres. Pero... Pero pues chingón. Todos tenemos derecho a encontrar el amor, la pareja, la felicidad, el éxito más allá. De cómo te veas. Entonces es lo que tenemos que decir acerca de la gente fea. ¿Cierto? Sí. Pinche gente fea. ¿No es cierto? Entonces. Pero ahora es que hay cosas que, sobre todo cuando ves a alguien que te parece feo, seguramente tiene otras cualidades que no la hacen personas feas. Sí. Porque cuando eres una persona fea, aunque seas Sofía Vergara, si tienes actitudes feas, pues entonces vas a ser fea siempre. Claro, güey. Y creo que, aparte, siento que la belleza física o la fealdad física o así, la belleza física es subjetiva, yo dijimos, pero siento que también se alimenta de muchas otras cosas. O sea, y justo lo que dices, como que le resta cosas de belleza a la gente, así. O sea, ando bien revuelta de mis emociones, de mis pensamientos, de mis así. O sea, ustedes le oyeron el soliloquio de corridito. Pero vengo bien pendeja. La gente que nacemos feos, hay que ir sumando puntos en la vida. La gente que nace guapa, les dicen, tienes 100 puntos y se te van a ir restando. Claro. Es como el profesor que decías, aquí todos tienen 10. Y estás así, chinga tu madre, nadie tenemos 10, cabrón. No me estés dorando la píldora, perro. No me estés pinche manipulando, hijo de tu pinche madre. Entonces ya dejo de venir, ¿no? Ya tengo 10. Pero de ahí ustedes tienen la oportunidad. Cállese, señor. Cállese. Entonces, tenemos una lista de acciones feas, que me parece de gente fea. Porque más allá del físico, hay gente fea. Sí. Que dices, tú eres una persona fea. Usha. Fúchila. Fúchila. No te queremos en nuestra vida. Por ejemplo, güey, que el coraje que me da cuando veo que alguien va en su carro. Y así, así, valiéndoles, pero 15 kilos de reato. Avientan la basura por afuera. Sí, para la ventana, claro. ¿Qué? A mí sí me dan ganas. Que trae así, su mano así afuera y de repente, ah, tiran algo así. Una bolsa de papas, una colilla de cigarros. El frutti así. Mamá, ya no quieres. Tíralo por la ventana. ¿Qué? ¿Qué? No mames. A ver, persona, aparte de fea pendeja. No mames. Y es la misma persona que tuitea. Ay, güey, qué asco que el sistema de salubridad no pueda hacer que nos inundes las calles cuando llueve. Oye, es tu culpa. Y tu pincha basura que tiraste por así de esos descalos. ¿Ese desaparece o qué chingas? No mames. Me parece que es como, me dan ganas de chocarles. Y todavía hay gente que dice de forma graciosa, bueno, güey, o sea, pero es que si uno fuera por la basura en la calle, los barreneros no tendrían trabajo. ¡Cállate! No es gracioso, cállate. Tu lógica no tiene sentido y es pendeja. Sí. Ok. Gente que escupe. Eso sí, los detesto. O sea, gente que va caminando en la calle, japtú, así en la banqueta. Y tú como, oiga, voy caminando yo también aquí. No quiero ver su saliva, su gargajo ahí en la banqueta. Guácala. Guácala. Y yo sé que personas que escupen en la calle fueron educadas así. O sea, sé que estaba visto normal, normal. Así que tú escupieras. Lo sé. Lo sé. Esa no es su culpa. No darse cuenta. Puedes frenar. No darse cuenta y replanteárselo. Y decir, es una pincha asquerosidad lo que estoy haciendo. Una falta de cualquier sentido común me parece de la verga. Porque no tengo por qué pisar tu saliva, oler tu saliva, o una persona en silla de ruedas pisar tu saliva con las pinches llantas, güey. Sí, claro. Es como, no seas, o sea, no mames. Es asqueroso para ti el... Sí, sí. Casi te vomitas nomás de decirlo, güey. Ya sabes, cuando empiezan a... Sí, 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 que viene desde tus entrañas hasta afuera. Porque luego ese gargajo se va a secar y luego vamos a respirar tu polen de gargajo. Y guácala, no lo creemos. Claro, y me van a decir, es que es una neces... Tengo la necesidad de sacarlo. Ocho de la mañana, ya hablando de esto. Sí. Tengo la necesidad de sacarlo. Y voy a decir, sí, a mí también me anda de la pipí. Y no por eso voy a mearme ahí en la calle. Gente que hace ese pipí en la calle. O sea, todos lo hemos hecho, ¿no? Todos lo hemos hecho, güey. Pero, güey, yo he visto señores, tres de la tarde. Ah, bueno, sí, 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 que les duele madre. ¿Qué dices, güey, te cae? Muy bien. Este, siguiente gente fea. Porque te sentiste fea de la gente que va desayunando. Sí, sí, te sentiste fea que... Justo, gente está desayunando en su casa. Este, gente que trata mal a los animales. Huevos. Huevos. Gente que trata mal a los animales. Huevos. Sí, si no te gustan, no los tengas. Pero no los trates mal, güey. ¿Para qué tienes un perro en tu azotea? A ti no te gustan los animales. A ti no te gustan los perros. Tú no amas a ese perro que le das una vida miserable. No adoptes, ni compres, ni tengas perro si no eres capaz de darle una vida digna, amorosa, porque es un ser vivo. Es que mis hijos querían un perro. Si no... Ya sabes que no lo van a cuidar tus hijos. Lo vas a cuidar tú. Si no eres capaz de cuidarlo, no tengas un perro. Por complacer a nadie. No. A nadie. Güey, perros en las azoteas. O perros con una cadenita así, que tienen que estar así medio parados así. Ay, afuera del taller mecánico. No mames, cabrón. Sí, no. No, no tengas perro. No es a huevo. No es a huevo, pero no los maltrates. O sea, estamos hablando del maltrato de las azoteas. Ya la gente que los maltrata, o sea, les hace cosas horribles y el infierno. Que vas así a un puesto de tacos y se acerca un perrillo y alguien le da una patada. Y como de, a ver, hijo de tu chingada cola, ¿qué te pasa? No puedo, güey. O sea, sí, yo sí soy capaz de cantarle un tiro. Sí. O sea, en verdad. ¿De entrenar el perro en ese momento? No, o sea, decirle, ¿qué te pasa, pendejo? Que hay mucho, a ver, pateame a mi culo. O sea, sí soy capaz. Sí, sí me prenden un cueto en el culo. Es que sí, güey, se siente horrible. Ya me estoy imputando. Y tú así de, yo le acabo de pedir un taquito al perro. ¿Por qué lo pateo, señor? Sí, no me lo tengan los animales. Sean chidas personas. Sean personas dignas de su propia mirada. O sea, de que ustedes se vean y digan, ay, mira, qué bien, qué buen pedo, estoy haciéndolo bien. Luego viene a la gente, híjole, esta sí. Esta sí dice, esta sí me emperra. Las otras no. Es que esta sí me toca personalmente. O sea, sí, es como algo que yo digo, es que sí les guardo rencor. Ok, ¿cuál es? Que es la gente que se va sin pagar una cuenta. Ok, ¿y cómo tienes que guardar rencor? Ustedes saben, ¿no? A mí se me han ido cuentas. Cuando trabajaba en el Pata Negra, güey, 3,000 varos, 4,000 varos. Y tú estás ahí ganando el salario mínimo y ganando de las propinas, güey. Y de repente tienes que pagar en la peda a unos güeyes que ni son tus cuates, que se fueron sin pagar 3,000 varos de cuenta, güey. No mames. No mames, güey. Y que para ellos es una travesura de... Ahí va uno sin pagar. No mames. Sí, sobre todo cuando es un negocio así como el Pata Negra. Es un negocio donde hay mucha gente subcontratada y tal. No es un negocio familiar que dices, bueno, le re buenas papas a la señora. Sí, güey. Y aparte no es como que nadie lo va a pagar. Claro, sí. Eso se va a pagar en algún momento. Y aparte no es comida. ¿Qué dices, güey? A lo mejor tenía necesidad, güey. No sé, güey. ¿Chupe? 15 perlas negras, hijo de tu recate. ¿Madre? ¿Te cae? 15 carajillos. No te va, güey. No mames. O sea, eso no fue por necesidad. No, güey. No. Esa gente que se va sin pagar un lugar que sabe que lo va a pagar en mesero. No mames, güey. Y hablando de meseros, gente que le chifla a los meseros. Pero sobre todo me chocan más, o sea, me chocan los que le chiflan. Pero me chocan más los que le hacen. ¿Por qué? ¿Por qué mandas? ¿Qué? No soy un perro. No, personas. No soy el perro de tu azotea. No sean feas. No estamos diciendo que están malas personas, porque una persona tiene muchas caras. Y no nada más es esa acción. Pero no sean feas personas. Que eso es como, tetea fea. Eso no. Es pinche. Pues no sé cómo se llama. Le dices, carnal, ey, por favor, ven. No le dices, ey, ey, ey. Ay. Últimamente hemos tenido muchos programas de enojo. De enojo. Y es que sepan que odiamos a la gente. También tantito. Somos muchas cosas. Somos muchas cosas. Sí. El manguito es muchas cosas. Gente que humilla a los demás porque se cree superior. Que puede ser las dos cosas. Que dice gente prepotente. Pero también la gente prepotente es la que humilla. ¿No? Sí. O sea, la prepotencia no está chida en ningún contexto. ¿No sabes? Pero hay banda que es como... O sea, que es prepotente. Es que siempre la prepotencia lleva humillación. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, porque si tú eres prepotente, ves a todos por arriba de tu hombro, ¿no? Así como de pinches inferiores. Claro. Y entonces cuando los ves como inferiores, pues estás humillando a la gente, ¿no? Creo. No sé. Sí, puede ser, ¿eh? Pero eso es... O sea, esta prepotencia va en muchas cosas. O sea, desde cómo le hablas a la gente, cómo te comportas, qué crees merecer por el puro hecho de existir, güey. O sea, desde que... Ay, qué pendejo, qué pedo, ¿no? No sean feos, güey. Porque en verdad el dinero... No hay dinero que alcance para quitarte la fealdad del ser. Sí, no, no, no. Del ser, güey. Así no hay barrio que alcance para eso. No tengo amigos. ¿Por qué nadie me quiere? Porque nadie te... Nada más te quiere por tu dinero y te tiene que soportar nada más. Nadie te quiere por cómo eres. Porque eres de la verga. Eso. Yo conozco a varia gente así. Sí, es que sí, pues es muy común. Es muy común en la vida. Sí, en la vida. Lugares feos. Aquí hubo una disyuntiva, ¿no? O sea, porque empezamos a enumerar cosas que hacen feos a los lugares y después nos dimos cuenta que hay lugares con todas esas características que no nos parecen feos. Y que nos gustan. Ajá, por ejemplo, lugares feos, o sea, son los que tienen delincuencia, los que tienen baches, los que tienen chingo de topes. De basura. Los que tienen basura, los que tienen un chingo de cables y tenis colgados en los cables. Este, pero luego descubrimos que así se ven las licuachelas. Sí. Pero es que es como... Así se ve la pulquería que te gusta. Sí, güey. Y es como, bueno, a mí sí me gustan lugares así. Pues, ¿no? Hay gente que diga... Pero, pero, un poco pasa como con las personas. Que hay gente guapa, o físicamente bonita, y que luego la conoces y dices, pero eres un de la verga, no quiere... No, es que es fea persona. ¿No? Y hay lugares just... Y personas al revés, que dices, pues X, o está medio pinche, y luego la conoces y dices, güey, pero... Está toda madre. Está toda madre. Si quiero estar con esta persona, y hasta te empieza a parecer guapa. Y dices, ay, ¿a poco siempre ha visto así? Esa es como que... Ay, todo este talento tiene... Ajá, ajá. Pues no está tan fea, ¿eh? Ajá, exacto. Y con los lugares pasa lo mismo. Sí, cierto. O sea, por ejemplo, a mí me parece que es los cables en la calle. Digo, ¿en serio? CDMX. ¿En serio tenemos esa cantidad de... A fea todo horrible. Y yo veo soluciones. Pregúntenme soluciones. O sea, pero es que tendrías que excavar por toda la ciudad para meter los cables abajo de la tierra. Ajá. Tenemos un sistema de drenaje que va por toda la ciudad. Hay gas natural. O sea, si una... Si una... Si la iniciativa privada pudo hacerlo, no creo que no pueda hacerlo el gobierno. Hay drenaje por toda la ciudad. Hay metro en toda la Ciudad de México. Hay fibra óptica. Hay fibra óptica. Es cierto, es cierto. O sea, no sean payasos. Metan los cables o hagan responsables a las compañías de cable, que son la mayoría... O que solo haya cables de luz, que son los necesarios, ¿no? Pon tú. Yo digo que ninguno, pero pon tú. Pon tú. Pero, güey... ¿Pero dónde vamos a lanzar los tenis? Ya nadie va a saber por qué se dice colgar los tenis. Ya nadie va a saber. Pero, ¿por eso se dice colgar los tenis? No sé. Es el paso peatonal de las ardillas. ¿Es qué? El paso peatonal de las ardillas. Vamos a tener ardillas atropelladas. No, hay árboles. Los árboles van así como... Pero, a ver, hay permisos que dan para las telecomunicaciones. O sea, las compañías de cable, de teléfono, de internet, todo ese pedo, tienen el permiso para poner cables. Pero no los obligan a quitarlos cuando esos cables ya no tienen uso. Ok, claro. Sí, es verdad. Ok. Entonces, adentro de esos cables hay cobre. Ok. Entonces, ¿qué tal que hay una iniciativa para que la gente que le quite los cables se los pueda quedar y vender como cobre? No sé. ¿Te dan ideas así a lo pendejo? Claro, bueno, sí, buena idea. O que obliguen a las empresas a que si tú cancelas un día después de tres años, Easy. ¡Se logró! ¡Que ya se logró! ¡Eh! ¡Se logró! ¡Ya las dos cancelamos, Easy! ¡Eh! Nomás me tomó un año, pero muy bien. Eso, mamona. Entonces, pon tú que les obliguen a que quiten sus pinches cables que ya nadie usa. Que Ana Julia ya no está usando ese cable. Quítelo. Quítelo a la chingada. Sí, sí, sí. Quítelo. No sé, pienso. Y también sería más difícil que se robaran la luz. Porque si fuera todo por debajo, entonces pues ya no habría diablito. Exacto. O sea, encontraríamos la forma, seguro. Sí, sí. Pero sería más difícil. Pero no puedo creer que no encontramos la forma de que no haya cables. ¡Se ven horribles, güey! Horribles. Y ahora, dices que pasa con los lugares como con las personas. Los lugares bonitos, tipo Tulum, tipo este Playa del Carmen, son muy bonitos. ¿Saben cuál va fea? Los chingos de Fayuca y turistas que están ahí contaminando las playas nada más. ¡Uy! Es que la gente lo pegamos todo. Ya sé. O sea, nosotros... Ya que nos extingamos, por favor. Nosotros. La Julia es muy incendiaria. Merecemos decisión. Muy incendiaria. Este, pero entonces, a ver, antes de que yo digo, también digo que afeamos todo. Nosotros afeamos todo. Sí, sí. Pero antes de eso hablábamos de las licuachelas, que es como estas cosas que le das la característica. O los tianguis, güey, que no son bonitos, pero dices, ¡ah, tía, qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso todo esto! En Semana Santa. En Semana Santa. ¡Valió verga! ¿Lugares caros donde la comida es mala? Muchísimos. Te podría enumerar varios. Güey, esa fealdad... Para sacarme fotos para el Instagram, pero sabe horrorosa tu comida. ¡Horrorosa! Sí, güey. ¡Échale ganas! ¿Cómo pensé? Nunca pensé que unos tacos de bistec fueran a no tener alma. Pues no las hice. Se lograron. Se logró. Se logró. Estábamos justo hablando cuando estábamos escribiendo este punto de un lugar en específico, que es como, no mames, te caes. Yo fui a ese lugar sin mi voluntad. O sea, fui llevada por compromiso social, ¿no? Y que dices, no mames, esta hamburguesa de 350 pesos, que sabe de la verga. Pero mira, saca fuego. Exacto, que es como... Es que es una... A Marrici a mí nos pasa mucho eso de que decimos, no sé si es mame o si está bueno este lugar. Porque, güey, hay colonos... Y uno no quiere ir a comprobarlo. No quiere ir a comprobarlo, pero ¿cómo lo compruebas si no? Porque la gente que está en el mame, pues va a mentir. Hay un chingo de gente en este lugar, debe de estar buenísimo. Y eso solo funciona en los tacos. Sí, cierto. En los puestos callejeros. Y así, ¿eh, borrego viudo? Vaya. El borrego viudo a las 3 de la mañana está bien bueno. Sí, o sea, la magia del borrego viudo es la experiencia de tu auto, de que te pusieron todo en el auto, y que a cualquier hora está abierto. Que ahora volvemos a hablar de la fealdad y la belleza, que es como dices, es que mira, si estoy ahí en ese punto... Pero no son caros. Entonces dices, bueno, lo pago. Está chido. Sí, pero estos lugares que dices, como esto de pastel o objeto, así, mame o rico. Mame o sabrosura. Mame o sabrosura. Y la verdad es que normalmente es mame. Exactamente. Porque sí hemos encontrado varios lugares que son hermosos, que son puestos, que son deliciosos, y que dices, mira, qué bonito el lugar. Bueno, ahora sí. Ahora vamos al mangófono. Al mangófono, música ligada al episodio. Personas, en este momento estamos escuchando un fragmento de la película El Rey León, de cuando Timón y Pumbal enseñan a comer bichos a Simba. Es que es muy hermoso cuando te enseñan a comer bichos. Que dices, ay, qué feo esto, qué feo esto, qué rico esto. Ay, qué sabroso. Un poco estas patas, este insecto tan horroroso sabe tan rico. Es el video de viscoso, pero sabroso. Pero sabroso. Que puede aplicar para muchas cosas, ¿no? Sí, y luego digo, ¿cómo es que ese león que llegó hasta la edad adulta nomás comiendo bichos? Está muy cabrón ese león, la verdad. Es el primer león vegetariano. Ajá. Ya después, cuando regresó al reinado, pues ya, yo creo que ya comía este antílopes, ¿no? Pero qué problemón, ¿no? O sea, si le ha de haber quedado pesadito a su tomado. Imagínate, güey, de gusanos a un antílope, así. Se llena bien rápido, Simba. No, güey, yo nada más un taquito, ¿eh? Ay, güey, es que me inflamó horrible. Guárdame nada más una orejita, güey. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Estábamos generando teorías acerca de qué pasó cuando dejó de comer bichos y tuvo que comer como león a Simba. Entonces, bueno, si quieren escuchar ese pedazo de tantito, vayan a YouTube. Vayan a YouTube. No. Ah, bueno, sí. Sí, a YouTube. Es que en YouTube monetizamos. Entonces, cuando... Oye, aquí tenemos cosas feas que ahora son bonitas. Ok. Ok. Por ejemplo, este, los crocs. Yo los odio, ya lo saben. Los odio con todas mis fuerzas. Pero ahora ya están normalizados y pues ya la gente los usa como si fueran bonitos. Ya no puedo hacer nada contra eso ni modo. Pero, por ejemplo, los tenis que levantaban las nalgas. Esos sí están feos siempre. Güey. No importa cuándo lo leas. Tú no sabías a cuáles me refería y te los enseñé y dijiste, ¡qué feos tenis! Están horrorosos. Sí, googleen los tenis que levantaban la nalga. Así googleenlo y van a salir. Son horrorosos. Horribles. Ahora, si sí levantan la nalga, que no. Pero si sí levantan la nalga, yo diría, ¡ay, mis tenis favoritos! ¡Qué, están bien bonitos! ¿Qué tienen? Que nadie sabría qué son para levantar la nalga. Yo soy bien nalgona. ¿Qué tienen? Tus tenis siendo horrorosos. Yo voy a usar mis tenis hasta que se vuelvan de moda. Tenis siendo horrorosos, güey. Están horrorosos. Ahora no sé qué pasaría si yo los usara. Ya me llegaré así a los hombros. Exacto. Traerías acá tu jorobón, tu perro. Perro jorobón. Tu perro jorobón. En nalga es joroba, es papada. ¡No sabemos! No sabemos. A ver, igual, usted es mismo. Pero huele feo. Oiga, ahora la taza del baño me queda muy abajo. Güey, imagínate que tuvieras las nalgas en la nuca. ¡Qué problemón! Sí, sería déficit. ¿Cómo serían los baños, güey? Estaría muy loco. Pues sería como, yo me imagino que sería como un, este, como una... ¿Cómo se llama? Un migitorio, pero en la pared. O sea, más arriba en la pared. Entonces, nada más pones así tu cabeza, la embonas. Y luego ya. Las peores diseñadores industriales del mundo. Entonces ya estarías, voy al baño. Y tú ya te volteas así de espaldas y embonas tu culo. Ahora, la cosa es, ya ves que hay personas que tienen la nuca peluda. Sufren de la nuca peluda. Ok, ¿de mí no vas a estar hablando o de qué hablas? O sea, es que todos tenemos como hasta donde termine el pelo. Pero hay personas que se le une el pelo con la espalda. O sea, me refiero como que tienen peludas la espalda y la nuca. Ya, ya, no lo trates de componer, soy yo. ¿Tú tienes pelos en la espalda? Pues no, no, no pelos como los hombres. Pero sí se conecta, o sea, todo este hilito de pelos llega hasta más abajo. Ok, entonces, mi pregunta es... O sea, yo no digo que está bien o más. Son finitos, son finitos. Yo nada más digo, terminarías teniendo el culo peludo. Ah, sí, pero es que eso ya pasa. Eso ya es. Eso ya pasa en algunas personas. Pero imagínate que te dejes el pelo largo. Porque, a ver, el pelo del culo no crece. O sea, llega a un punto y ya. Es como las cejas, otra vez. Volvemos a las cejas. Ya, hagamos un tema de las cejas. ¿Me explico? Hay pelo que ya no crece más. Sí, pero entonces limpiarte estaría bien cabrón, ¿no? Y entonces imagínate que tú traes tu trenza, pero desecha. Sería como... En vez de agarrarte... Traes tu trenza, re-desecha. O sea, pelo suelto. Exacto. Ya. Pero quería decirte que el tamaño de una trenza, o sea, el pelo largo. Ah, ok, ok. Este, qué problemón. Sí, exacto, porque ¿cómo te lo limpias? O sea, ya no sería papel de baño, sería una ducha express. Qué bueno que no lo tenemos en la nuca, porque qué problemón. Y luego abrazar a la gente. Saludar de beso. Si luego te llega el tufo de la boca, imagínate. Sí, güey. No, pero ya es que tenemos como... Bueno, yo tengo la ocasión de como saludar medio el abrazo. Como medio abrazo, ¿sí? Ah, ok, claro, claro. Es como, ay, perdón. Ay, no, hay que... Hay una disculpa ahí, ¿no? No, no, fue sin querer que te agarré la nalga. Bueno, una... Tal vez no nos saludaríamos de beso. Sí, tal vez es una mala idea tener el culo en la nuca. Pero yo creo que por eso el diseñador industrial de Dios... Porque, güey, tampoco podríamos zapear sin nalguiar. O sea, zapear sería acoso. Zapear sería acoso. Güey, me sapeó, ¿qué? Acósalo por acoso. Iba pasando y me sapeó. Oh, ¿qué? Yo pensé que era una buena persona. Jamás lo pensé. Estaría cabrón, pero bueno. Otras cosas feas que ahora son bonitas son los juguetes piratas. Que ahora ya les llaman bootleg. ¿Qué onda con eso? Que son como estos He-Man que no nos llegaban acá los de Estados Unidos porque no había tratado el libre comercio. Entonces acá inventamos los nuestros. Y entonces le dijimos a una fábrica de Barbies y Ken's que era. Y le di, oye, ¿por qué no nos haces unos He-Mans? Claro que sí. Entonces pusieron los colores que quisieron, con la forma que quisieron. Y entonces ahora son muy apreciados porque solo son juguetes mexicanos de He-Man. Guau. Entonces valen muchísimo dinero. Está muy cabrón ese pedo. Sí, pero son horribles. Justo te contaba de, hay una, no es una teoría, es una realidad de Marris, pues, una que dice Marris, que es verdad. Que es que realmente el hype, o sea, la onda, lo chingón, lo que viene en tendencia, lo que va a venir en tendencia en algún momento, lo trae la banda de barrio. O sea, por ejemplo, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, la cangurera cruzada. ¿Quién empezó ahí? La banda de barrio, güey. Los que cobraban en el microbus, los de la piratería, los de los puestos, los de las garnachas, los de que cobraban ahí las cosas. Ellos traían la pinche cangurera. Todo el cuerpo tatuado. De barrio. De barrio, entonces era como súper mal visto, no sé qué. Ponerte la gorra como si tuvieras hidrocefalia. De barrio. De barrio, güey. Los leggings se empezaron también en el barrio, güey. El animal print, también en el barrio. El animal print. Los jeans, que antes eran como de súper obreros y así. Los jeans rotos, también en el barrio. Entonces, dice Moritz, güey, nada más tú tienes que ver a la banda de barrio y vas a ver lo que va a haber en internet en algún momento. Nada más necesitas que esa ropa, esa prenda, la aporte alguien más. O que alguien del barrio se vuelva famoso para que ya entonces se vuelva aceptado. Claro, que me parece mucho más justo. Sí, 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 sí. Porque la otra ya hasta parece como la apropiación, claro. Sí, sí, sí. Si alguien que siempre ha sido, que nunca ha estado en el barrio y es famosa y empieza a usarlo, es apropiación cultural. Pero si alguien del barrio se vuelve famoso, todo bien. Claro, que también ahí entra un poco la moda y tendencia kitsch. Que es como agarrarlo feo, que podría parecer feo, y meterlo en un concepto que ahora ya pagas. Porque, ay, ¿te acuerdas de la época kitsch? Ok. Y ahí creo que como que rescatamos mucho la cultura mexicana y lo pusimos como un poco chido. Por ejemplo, los llaveritos estos que trae la foto del niño en un carazoncito de plástico. Ah, sí, 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 claro. La foto del niño en un corazón. Y ve la foto, la foto, la foto. Esa, güey, por ejemplo, estaba bien. Que traía en el puerto de Veracruz. Sí, o en Chapultepec. Claro, también. O así. O los casimeritos. Esos son horribles. Siempre han sido horribles. Siempre son horribles. Es horrible por todo el concepto, la cosa, toda la forma, todo. Todo. Pero físicamente, o sea, más allá de que todo lo que lo rodea es horrible, físicamente los casimeritos son horribles. Horrorosos. Sí. No. No tengan casimeritos, no le compren a sus hijos casimeritos. Son horrorosos. Ahora, por cierto, viene la norteñización. Ahora ya hay una tendencia a todo lo norteño. Así que váyase comprando su tejana. La va a necesitar. Están ganando terreno la banda regia. Es que sí suena a toda madre, la verdad. Sí suena a toda madre. Y también la música va a pegar. Ya están escuchando corridos belicones ahora ya en los antros. Antes era eso de barrio, barrio. También eso, la música de barrios es la que se puso chingona. Claro, el blues, el jazz, todo eso, del barrio. ¿De dónde venía el reggaetón? Del barrio. ¿De dónde venía la salsa y la cumbia? La cumbia, del barrio. Todo venía del rock, contracultura, del barrio. Todo venía del barrio. Todo se lo debemos al barrio. Sí, es cierto. Un saludo a todo el barrio de donde venimos. Ana Julia y yo también. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué más? Las sillas blancas de plástico me parecen horribles. O sea, me parece un diseño industrial muy funcional, pero qué pinches feas son. O sea, son feas, pero son muy cómodas. Son muy cómodas, güey. Es que es eso. Sí, y te levantan los pelos así. Sí, porque es la estática. Como que guardan un chingo de estática. Pero sí ubican estas de jardín, así de que se apilan unas trazos así. Sí, sí, sí. Son horribles. Sí, como de restaurante barrio. Sí, que luego pones ahí en la playita. O sea, como que son funcionales mil. Pero qué feas son. Bueno, a mí me parecen súper feas. Ahora, pensamientos feos. Todos hemos tenido pensamientos feos. No se hagan, no se hagan. Bueno, yo he tenido pensamientos horribles. ¿Horribles? Sí, güey. Creo que todes, ¿no? Todos hemos tenido con eso. Sí, sí, sí. ¿Por qué estás pensando eso, güey? Te censuras. A veces, a veces, a veces se te dejas ir. Pero a veces. Bueno, no lo voy a contar a nadie. Ni que lo fuera, ni que fuera a tener un podcast donde voy a contar pensamientos más oscuros. Pero creo que todos hemos tenido pensamientos muy oscuros que no aceptamos o que no son tan fáciles de aceptar y que no hablamos así como tan así. Pero, por ejemplo, o sea, ¿qué pensamiento oscuro? Como de, ¿me dan ganas de robar esta camioneta de valores o me dan ganas de matar a esta persona? O las dos. Creo que el deseo de la muerte ajena. Ok. Son pensamientos oscuros. Ajá. Que luego dices, o sea, no es cierto, Diosito. No es cierto. ¿Sabes? Tú bien atea, pero ¿qué tal que sí? No es cierto, Diosito. No es cierto. Tú sabes que solo es un pensamiento. Solo estaba muy enojada. Yo te decía que creo que nunca le he deseado el mal a nadie. O sea, no el mal. La muerte a nadie. Pero porque cuando hay gente que odio mucho y que es muy malvada, pienso que la muerte es muy fácil. Y que es el peor castigo. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, como que ya se va a morir y luego ¿qué? No, yo quiero que sufra en el infierno. Que sufra, que sufra de verdad. Quiero bambús en sus uñas humedeciéndolos. Claro que sí, es lo que quiero. Que es como un poco el, cuando en Estados Unidos que hay pena de muerte, que yo digo, o sea, ¿lo van a matar y ya? Sí, después de toda la mierda que hizo, nada más se van a matar. Yo quiero que este güey esté ahí en la cárcel todos los días su vida arrepintiéndose de lo que. En 30 segundos va a pasar todo. Y que le pase, todos los días se arrepienta, se arrepienta de lo que hizo. A mí también me parece que la muerte es una rápida solución. Ahí como que, no, cuando tienes, cuando dices, sufra. Que lo metan en una olla a hervir. Claro, pero nada más tantito. Y luego lo saquen. Y luego lo saquen. Que no se muera. También, este, es que no sé si esto sea malo, pero pensar en ser delincuente. O sea, como de, ¿cómo yo robaría esto? Si yo fuera una ladrona, ¿cómo haría para robar esto? O si yo fuera secuestradora, o si yo fuera, este, homicida, o si yo fuera francotiradora, ¿no? Fíjate que no sé si sean feos, pero qué entretenidos son. Es que sí. Es que, en verdad, pensamientos que te mantienen ahí dos horas así. Si te vas en el juego de RPG de, ah, no sé si fuera chido. No, pero a ver, si yo me subiera esa azotea, sí me verían. Porque, por ejemplo, esta persona, yo traigo un arma larga porque es un sniper. Sí, que ya. Totalmente, güey. Totalmente. Si usted está aburrido, si usted se quedó sin Wi-Fi, si usted no trae su celular, si usted está en donde no haya cobertura, póngase a pensar en cómo robaría un banco. Sí, o una camioneta de valores. Ese también se entretenía porque hay varias seguridad y hay varios con armas. Exacto. ¿Cuál sería el plan para cobrar un rescate sin que te agarren? No lo hagan, no lo pongan en práctica. Nomás el ejercicio de pensarlo se pone entretenido. Como Manchita, que tenía un chiste donde decía que era muy entretenido planear su propia salida del chat de la vida. La propia automorición. La propia automorición. Y claro, ¿qué tal que no lo logro? O sea, creo que hasta para valer verga. ¿Qué tal que valgo verga hasta para valer verga? Entonces yo siempre llego a la conclusión de que me envenenaría. ¿Sí? A mí misma sí. Es que yo creo que, yo no sé. Pero tendría que envenenar, o sea, algo que no tuviera unas consecuencias de, me está hirviendo por dentro la piel. O sea, no, como de, me quedé dormida y me morí. Así. ¿Pero cómo garantizas que esa dosis te va a sacar del chat? Ah, pues yo por eso voy a tener amigos médicos. Porque es que es lo que pasa, que luego, o sea, hay mucha gente que se quiso salir del chat y lo metieron a huevo otra vez. ¿Por qué? Yo ya me había salido de este chat. ¿Por qué me volvieron a meter? Porque justo se tomó un helador. ¡No! ¡No quiero ya! Te vuelven a meter en el chat y me llévala. Hay un conviviente que se llama Doc Stanhope, que tenía un especial en Netflix donde contaba cómo le ayudó a desvivirse a su mamá. O sea, pues ya habló con su mamá, ya se quería ir del chat de la vida. Y entonces hablaron con un médico y le dijeron cuánta dosis, de qué medicamento se tenía que tomar. Y se lo sirvió en unos rusos blancos, que son una bebida alcohólica. Y así, se fue yendo poco a poco. Y entonces todo el set cuenta esto. Créanme, es gracioso. Pero, este, pues me parece un gran plan. Es la magia de la comedia. Claro, güey, pero, o sea, mucha gente que se ha querido salir del chat, justo, no le sabe a la dosis perfecta. Y luego nada más te echas aspirinas y que pues no, así nadie se muere. Nada más quedas con una pinche úlcera a lo pendejo. Y luego el hígado todo madreado, ¿no? Sí, güey, exactamente. Y tú, ay, ¿por qué no lo logré? Y aparte te meten al chat de la peor manera, porque despiertas en el chat. Y te regañan. No, con sondas así metidas por el lavado, güey. Y llegamos, pasándotela mal. Todo mal, güey, todo mal. Nosotros aquí apoyando a la automolición, así. No, nada más decimos que jueguen al ejercicio, es entretenido, pues. Sí, claro, güey. Pero aparte, o sea, yo digo, es que si me quiero salir del chat con pastillas así, justo me da miedo eso. Que nada más la úlcera. La úlcera. Creo que tendría que ser algo como demasiado definitivo. Sí, ok, sí. Lanzarte de un quinceavo piso. Sí, tal vez veinteavo. O sea, tendría que garantizar de verdad. Tal vez veinteavo. Es que tengo demasiada suerte. Tengo demasiada, o sea, no tengo demasiada suerte, pues nunca es demasiada suerte. Pero siento que diría, es que qué tal que... Te cacharía un señor cuando vas cayendo así. Por ejemplo, ese señor, ¿qué tal que nada más me volvió a meter al chat? ¿A dónde vas? Aquí está el chat otra vez. Bueno, ya. Olores feos. Este, ¿dónde se me va a gastar? Pensamientos feos. No, estamos en pensamientos feos. Ah, pensamientos feos. Es que ya hablamos de los vengativos, que es como que desearle que sufra el sufrimiento a alguien. ¿Hablamos de los vengativos? Pues sí, ¿no? O sea, cuando deseas, o ¿por qué otra cosa desearías el sufrimiento ajeno? Pues porque te hicieron cosas feas. Pues vengativo. Por eso, ¿pero hablamos de eso? Pues ya, sí. ¿No? ¿No acabamos de hablar de eso? Sí. ¡Guau! A que vean la memoria, ¿eh? Voy a volver a comprar esas pastillas que les dije. No, pero por ejemplo, yo te decía ayer que tenía un pensamiento... O sea, que yo solo me iba muy a la chingada, así con pensamientos horribles, porque soy una persona muy aprehensiva. O sea, muy... O sea, como que hay cosas que me preocupan mucho, ¿no? Por ejemplo, sí, yo sé que Marris llega a las ocho de la noche de trabajar. Y son las nueve. Y le mando mensaje. Y no le entran los mensajes. Y le quiero llamar. Y me manda buzón. Ok. En ese momento... Ajá. Bienvenido al infierno, pásele. Aquí están todos los pensamientos fatalistas. En vez de ir al pensamiento celoso, es el pensamiento fatalista. No, nunca sé. ¿Ya se murió? Sí, nunca pienso... Ay, me está pintando... No, 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 ojalá. O sea, ojalá mi pensamiento fatalista fuera... Igual es el infierno, ¿no? O sea, sí, es el infierno, pero siento que hay... O sea, es como... Me está pintando el cuerno. Sí, pero nadie murió. Le va, le va... No, ahorita que llegue... No, el pedo que va a tener, ¿sabes? Ok, ok, ok. O sea, viene como con un poco ahí. Sí. Pero yo me voy a las fatalidades de las fatalidades. Digo, no. Y aparte, mi cabeza lo asegura. Y ha solucionado las fatalidades, ¿no? Pero entonces pienso cosas... En cinco segundos... O sea, en los primeros cinco segundos pienso cosas absurdísimas. O sea, es que no sé cómo decirlo. Personas que tienen ansiedad seguramente lo van a aceptar. Porque es como... Yo no tengo ansiedad. Pero Maris no me cuenta ese teléfono. No le llegan los mensajes. Y lleva una hora tarde de lo que normalmente llega. Y yo no solo digo... Ya la secuestraron, mataron, se cayó de la bicicleta, ya la atropellaron, está en el hospital. O sea, sí. Todo eso. Pero también pienso... ¿Cómo cambiaría eso mi vida? Pero nivel. Pero nivel el... Pero... ¿Cómo le voy a decir esto a Pome? ¿Cómo le voy a decir esto a Pome? ¿Y cómo le voy a hablar a su mamá? ¿Y entonces qué pedo con esto que tenemos? ¿Y qué pedo con esto que tenemos? ¿Y el trámite del funeral lo tengo que hacer yo o su familia? Exactamente. Pero entonces qué pedo. Pero entonces quién va a... No mames. Pero cosas súper diminutas. ¿Y si ya sacamos este lavador el cópel? Todavía nos quedan dos emocionalidades. Y yo no tengo propósito. Exacto, güey. Pero cosas pendejísimas. Pendejísimas como... Pero... ¿Y luego su ropa en el clóset qué voy a hacer? ¿Y luego el dolor qué voy a sentir cuando ya no vea su ropa en el clóset? ¿Así? ¿Así? ¿Esas cosas pendejísimas? Sí, juntos. Hasta... Hasta todo. ¿Cómo le voy a hablar a su mamá? Pero, o sea... Que es como... Y ya les llega a Marris. Ay, perdón, se me descargó el celular. Exacto, güey. Sí, sí. Pero esto es como que siento que soy como preocupada en esas cosas. Yo digo, ¿verdad? Yo les mando un abrazo muy gigante a la gente. Sí, yo te decía que la diferencia de la ansiedad es que los que tienen ansiedad piensan que ellos son los que se van a morir. Todo el tiempo se van a morir. Un abrazo a las personas que tienen pensamientos ansiosos y ansiedad porque el infierno. El infierno. O sea, yo lo vivo cada uf cuando eso pasa. Cada uf. Cada uf. Y digo... O sea, tú prefieres que si son las ocho te diga, oye, me voy a quedar media hora más y tal. Y tú, ah, sí, sin bronca. En verdad. Si me dice, güey, no voy a llegar porque voy a ir a una fiesta. Sí, sin bronca. Todo bien. Pero esta angustia... No puedo, güey. No puedo con eso. Qué horrible. Sí, es la incertidumbre de no saber qué está pasando, ¿no? Bienvenido al infierno. Aquí están todos los pensamientos de todo lo que podría estar pasando mal. Ay, no, güey. Ok. Entonces, ahora sí. Olores feos. Olores feos, pero, por ejemplo, que hay gente a la que nos gusta. Y también es la cosa que decimos que es tan subjetivo que dices, ¿cómo este olor le puede gustar a esta persona? O sea, a mí me mama el tiner. ¿Cómo huele el tiner? ¿Cómo huele el activo? ¿Cómo huele el resistol? No está sola. Hay un chingo. Me mama en los plumones de aceite. O sea, hay gente que se mete activo y dice, güey, no soy adicto, nada más me gusta cómo huele. Sí, yo sin duda. Si fuera una adicta, sería de esos, de los más bajos, de los que inhalan cosas y dicen, ay, no, no, qué sabrosa. Ah, man, no. ¿Y será que así empezaron? Pues igual. Qué bonito. Huele rico, ¿no? Huele rico esto. Y si se lo pongo una estopa, de que me dure todo el día. A mí no me gustan esos olores. O sea, cuando me dicen, ay, qué gusto, la gasolina. Ay, huele a gasolina, qué rico. Ah, no, la gasolina no me gusta. ¿Qué? O sea, pero sí hay gente a la que le guste. A la Nelly le encanta la gasolina, sobre todo perrearla hasta abajo. Mi papá tiene una historia de que una vez, este, su tía se puso a pintar la casa junto con sus sobrinos, pero pintaron con pintura de aceite y terminaron pintando el refrigerador. ¡Tos drogados! La tía, los sobrinos, los hijos, entonces, hija, y si pintó su refrescilla huevo. Eh, para que combine, combine, así no se ve. Pasa así, ¿no ves refrescilla? Oye, aquí no tienen refrescilla. Sí, mira cómo abro esta pared. ¡Oh! El refrescilla color salmoncito. Y si una vez le ponemos tirol para que se vea más real. ¡Órale! Mi papá bien drogado. Y si le ponemos un cuadro. Ponemos el sillón enfrente ya. Una cenefa. Una cenefa. Ok, entonces, el tíner, la gasolina. El alcohol también. Plumones de aceite también te monezco en el Sharpe, ¿sí? Sí, también con el Sharpe. Sobre todo con el Sterbrook, que son los más gordos. Estoy harta de tus adicciones. El alcohol. El alcohol, la acetona. O sea, el alcohol no de que se toma, sino el alcohol para las heridas. La acetona también. ¿En serio? Me encanta la acetona, sí. Yo cero, güey. No. O sea, no es algo que yo diga, ay, no, pero es algo que, o sea, uso y ya, güey. Así. Así, ya, ya, pasó. Así de que, ay, otra vez píntate las uñas. Ay, ¿no te pintaste las de los pies? Ay, también es así. Y de hermanos así, te dejas así. Tontito, así como que te escurras tanto por el cuello. Y que, vámonos. Se va a parar muy rápido la acetona. No se puede hacer eso. Claro, güey. Oye, hay gente que le, o sea, yo digo, ay, sí, pero no, así. El olor a perrito, a patitas de perro. Ah, sí, que huele como a chetos, ¿no? Como a chetos. Pero yo tengo un cuate que rasca al perro, o sea, por ejemplo, a Zoe, le rasca así el lomo. Y luego le hace. ¿Le huele sus dedos? Y así. ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo eso? Guácateles de Zoe. ¿Por qué estás haciendo eso? Sí, no, eso sí no lo comparto. También hay gente que es fan de los olores corporales, ¿no? O sea, el olor a axila, el olor a culo, el olor, no sé. Pero eso les puedo entender, la verdad. ¿Qué? Sí, les puedo entender. O sea, porque ya hablamos, una vez hablamos de eso, ¿no? Que cuando vas con alguien ahí que te prendes como... Sí, sí, la moneda de axila, ¿no? Tantita la moneda de axila, atrás de la oreja y te... No, no comparto la verdad. Atrás de la oreja. Bueno, o olores que generalmente para la sociedad están culeros, pero que a ti te traen un recuerdo bonito. O que depende de dónde esté ese olor está bueno, por ejemplo. Ah, cabrón, ¿cómo depende de dónde esté ese olor? Sí, por ejemplo, el olor a humedad es culero. Ajá. El olor a humedad de hotel de la playa. Dices, güey, es humedad, pero... Ah, mi infancia. Sí. O como yo vivía en Veracruz cuando era chica, entonces cuando vas entrando a Veracruz, pues, en el mar también se tiran todos los desechos, entonces huele como a coladera. Pero, como yo vivía ahí cuando era niña y me gustaba mucho, cada vez que huelo ese olor como a coladera mezclada con el mar, digo, ¡ay, Veracruz! ¡Qué hermoso! Y la gente, guácala, huele horrible la entrada a Veracruz. Claro, güey, claro. Y justo, por ejemplo, los hoteles en la playa siempre huelen como a esa humedad, pero si ese lo sacas de ahí y lo pones en cualquier lugar, es como, ¡ay, por qué huele de la verga! Sí, ¿qué hace? Lo sacas de contexto. Pero un olor que me parece que no hay manera de que huela rico, o sea, que a nadie le huela rico, es el olor a ameados. Sí, no, ese sí huele horroroso. Horroroso, horroroso. Es una calle atrás de unos puestos donde sacas y dices, ¡huele a ameados! Sí. En este callejón todo el mundo viene a amear, porque huele durísimo. Oye, ¿y será que alguien diga, huele delicioso, güey, porque en mi infancia... Yo tenía un puesto delante de ese callejón. Exacto. Me recuerda cuando teníamos... Me recuerda cuando teníamos ese puesto y que viene ahí, güey, huele a ameados y digo... Sí puede ser eso, sí, sí. Claro, güey, yo creo que tal vez sí, pero está rarísimo. Sí, está raro. Ya nos vamos a los... ¿van comerciales? Es que decíamos que hay cosas que huelen feo, per se, y luego hay cosas que le agregan peor. Ah, ok, sí. Por ejemplo... Como que se multiplica, ¿no? Por ejemplo, perdón, personas que están comiendo, pero el vómito. El vómito huele culero. Ahora, el vómito de cruda. Sí. Y yo te decía que pasa lo mismo con la caca. La caca huele culero. Pero la caca de cruda... No, o sea, yo estoy haciendo la caca de cruda y ya me quiero salir del baño. Güey, yo por favor. Es como le agregas ahí un pedo, bueno... Sí, le agregas un pedo, literalmente. Pero sí, como que es como la décima potencia, ¿no? Exacto, güey. Por ejemplo, el olor a ameados. El olor a ameados de la primera de la mañana es como... De la primera de la mañana. Hasta fresco, sabe... Huele, sabe feo. No sabía que haces la orinoterapia. No, qué raro. Lo he hecho en mi jugo verde, decías. En mi jugo verde. Es mi jugo verde, casi amarillo. Es mi jugo ámbar. Mi jugo ámbar. Entonces, ¿a dónde vamos, dices? A los mancomerciales. A los mancomerciales. Yeah. En el mundo hay cosas horribles que tú amas. Y quisieras que el mundo sintiera tanto amor por ellas como tú. Es por eso que existe desféalo.org. La única asociación que ranquea las cosas feas que amas del mundo y las pone de moda. Solo tienes que poner tu propuesta, reunir firmas y si eres la propuesta más alta en el ranking, nosotros nos encargamos de desfearla. Contactando a gente influyente como artistas, cantantes, políticos y influencers, etcétera, para que se pongan de moda. Tenemos muchos casos de éxito, por ejemplo, las grecas en el pelo con Bad Bunny. El corte de pelo mullet con peso pluma. Mascar chicle con la boca abierta con la rosalía, entre muchos más. Únete a desféalo.org y se parte de lo bello. Esféalo.org. Ahora yo aporté la canción, ¿eh? Muy bien. Güey, es que sí. Solo se necesita que la persona adecuada use la cosa más fea para que gente diga, ¡Qué cool se ve! Nunca lo había visto, está padrísimo. Como ahora, hay un mame sobre que el presidente de Norcorea, de Corea del Norte, se viste increíble. Se viste cabrón este güey. ¿Por qué? ¿Qué? No sé por qué. O sea, hay gente que dice, güey, qué buen gusto, la verdad. Y entonces ahora, adolescentes se visten así. Gente de 18 se viste. Imagínate que nuestro presidente se vistiera cabrón. Sajera todo el flow. Que los adolescentes se vistieran como él. No mames, güey, estaría loquísimo. Oye, entonces ahora llegamos a modos feos. Modos feos. Modos feos que yo sufro mucho de los modos feos. O sea, a mí me sientan. Entonces es como, no me trates feo. Me puede mucho, güey, que alguien me tenga más... Y también es muy de culturas, ¿no? O sea, porque hay culturas en las que así es normalizado, pero tú llegas acá de donde todo es... Ay, tantito, por favor, chiquitita. Ay, de favor, si te encargo. Si me podrías traer, por favor, un vaso con agua. Y alguien dice, ¿me traes un vaso de agua? Y tú, ay, no me grites. Yo sufro de los modos feos. O sea, sí me puede, güey. O sea, sí siento feo que me traten mal. Háblame bonito, güey. Trátame como bebé. Sí, no como bebé, pero como si me quisieran. Por ejemplo, cuando pides algo y te lo entregan, pero te lo avientan así. Ahí está. Me caga. Me lo puedes dar en la mano, güey. Y te dicen, no te lo aventé. O sea, porque, a ver, una cosa es aventarlo así y otra cosa que es sutil. Es sutil. Que es como, en vez de decirte, ten tu celular, te hacen, ahí está. Sí, 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 que está aquí luego, luego. ¿Por qué lo dejaste? ¡Dámelo! Sí, sí, sí. No te tenías que mover de tu lugar. Ahí estabas al lado de mí y me lo aventaste. Sí, pero, por ejemplo, yo he visto que hacen mucho de eso con los del Oxxo o la tienda. Ok. O sea, que la gente les avienta, así como lo hice, como que dejan caer las monedas o el billete. Que es como... Ok. ¿Por qué no se lo... Sí, se lo das en la mano. ¡Dase la mano! No sean de modos feos. También hablar golpeado, pero eso también depende. Es muy subjetivo, porque la banda del norte habla golpeado. Ya sé. Mi mamá habla golpeado, aunque no sea del norte. La marriz habla golpeado. Me trata feo. Me trata feo. Habla bien golpeado, güey. Es del norte. Entonces, como... Son así, pues, pero yo me tardé... Bueno, espero tardarme menos de cinco años. ¿Ya conté cuándo mi mamá, este... se bajó a arreglar todo con el policía? ¿Ya contestó o no? ¿Se bajó a arreglar qué? Una vez estaban mis papás en el coche y entonces, no sé, cometieron una infracción, no sé, se pasaron alto o algo, entonces los detienen la policía y entonces mi papá le dice a mi mamá, oye, Cordi, bájate, para que luego con las mujeres son más laxos y son más buen pedo. Entonces, ¿tú arregla el pedo? Claro que sí. Mi mamá se baja y empieza a hablar con el policía y entonces le dice, ¿podría hablar con su marido? Sí. Y mi mamá así que... Y ya se baja mi papá, habla con el policía, regresa al coche, que sí nos va a dejar ir el policía, pero que no le grites, por favor. Y mi mamá, así hablo, güey, así hablo siempre. Sí, entonces... Pero yo sí es como... O que no te contestan el saludo, Eso sí da coraje. Güey, buenos días. Y por ejemplo, Maril sí es de las que dice, este... Ah, ah, al parecer el señor no oye, no escucha. Así yo sí. Mi hermano dice, dije buenos días. Adrián, por favor. Me van a golpear, por favor. Güey, la gente que no pide por favor y gracias. Sí. Ya sé que no eres de aquí. Ya sé que en tu cultura... Aquí sí. Aquí por favor. Aquí por favor y gracias. Por favor y gracias. Por palabras de poder. No. Es que yo estaba cantando la de Barney. Ah, no. Por favor y gracias. Palabras de poder. Si tú tienes amigos, las usarás también. Por favor y... Ya, ya. Y Micho al lado. Dice reconfirmar una cita. Es que, es que, es que, es que mira, por ejemplo, yo soy una persona que, este, cuando tú me dices, oye, vamos a ir a una fiesta, tal, no sé qué, yo unos días antes te digo, oye, ¿sí vas a hacerlo en la fiesta? Sí. Y al mero día te digo, oye, ¿sí nos vemos a las seis en la fiesta? Sí. Pero Magali le choca. Eso piensa que es un modo súper feo. Porque piensa que es una grosería para ella. Es como, ya te dije que sí. ¿Por qué no confías en que voy a llegar? Y yo, no, no, es que yo no confío, no es que no confíe en ti, es que no confío en mí. No confío en que lo anote. No confío en que lo hice bien. A mí, por ejemplo, hasta me parece un acto de cortesía. Ajá. Pero a ella le parece todo lo contrario. Y es que así funciona la cosa. Ajá. Así funciona. Que, por ejemplo, yo diría, ay, voy a tener la atención de confirmarle para que tenga la oportunidad de cancelarme. Ajá. ¿Sabes? Es como, oye, güey, ¿sí nos vemos? Te voy a dar otra oportunidad. ¿Sí nos vemos? Ya, sí, ya, sí, chingón. No, porque luego uno dice, ay, dije que sí hace dos semanas, pero ahorita ya está cabrón. Y yo agradezco que me digan, me confirmen y digan, güey, la neta es que tal. O sea, como es una oportunidad. Exacto. Ahora, yo te estaba platicando de lo siguiente, que es que cuando tienes que mentir para cancelar un plan. Ok, sí. Ok. Y entonces, normalizamos mentir. Sí, esa es otra cosa que odio Magali. Güey, no voy a poder ir, porque fíjate que se enfermó, soy así. Yo me enfermé, yo no me enfermé. De ninguna manera, yo estoy aquí. Pasado increíble. Exacto. Y entonces, yo te contaba una anécdota de que pasó, no voy a decir ya sé cuánto, no sé qué pasó, que me invitaron a un lugar, pero yo ya no, a mí no me parece chida esa persona. Ok. Entonces, es como, no quiero. Sí, no quiero convivir más con esa persona. Sí, creo que ya descubrí que mejor no. Ajá. Y entonces, yo le dije a esta persona, le dije, este, no, pero. Te invito a una fiesta, ¿no? Ajá, a un evento. A un reunión. Y entonces, le dije, este, no, pero muchas gracias, pero te mando un abrazo. Fin. Y entonces, yo le contesto a Marris, me dice, wow, pero no le dijiste, ¿por qué no vamos a ir? No. ¿No? ¿Para qué? Y me parece que deberíamos de normalizar, no tener que justificarnos para ir o no ir. O sea, que si yo te digo, güey, no voy a poder ir, pero te mando un abrazo, gracias por la invitación, güey, ya. Porque a veces que nada más lo hacemos por compromiso y luego decimos, cuando se acerca el día cancelo, no, no, que no canceles. Y no tienes que decir por qué, puedes decir desde el principio que no quieres, sin justificarte, no puedo, fin. Sí, y entonces me parece que es más honesto. Yo abro las puertas a que a mí me cancelen sin justificación. O sea, que solo me digan, güey, no voy a poder ir, o no voy a ir. Oye, güey, no voy a ir. ¿Por qué? Porque no puedo. Pero te mando un abrazo, o güey. Pásala chido. Sí, lo que sea. Porque me parece que está más pinche normalizar la mentira. Claro. O ir a un lugar donde no la vas a pasar chido, por la huevo, por forzarla. ¿Para qué? Oye, aquí puse, bueno, pusimos hablarte en primera y tercera persona, que no va aquí, sino que no dio mucha risa. No tiene nada que ver con los modos feos, nada que ver. Pero es que empezamos porque yo me autorregaño. No, 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 Ana Julio, es que también le estás cagando. O sea, no queremos ir a ese evento, no queremos ir. O sea, ¿para qué nos vamos a poner en ese lugar incómodo? Y yo me regaño, ¿no? Me regaño de modos feos. Así no lo hablaría a nadie más que a mí. Y tú me dijiste, ¿por qué te hablas en tercera persona? Como si fueras otra persona. Y yo, güey, pues porque si me hablara en primera persona, parecería loca, güey. Ana Julia, ¿cómo? Estoy incómoda yendo a este lugar. Parezco estúpida, ¿no? O sea, ¿tú crees que pareces menos loca y menos estúpida pensando que tú eres dos personas y que una persona se está hablando a la otra persona? Claro, porque estoy teniendo una conversación con alguien que soy yo en mi mente. Después de decirle todo esto así de, Ana Julia, te ves igual de loca y estúpida hablándote en tercera persona porque eres una persona a persona. Espera, entonces yo te dije, pero la verdad es que yo también lo hago. Es que exacto. Ustedes sí se hablan, ustedes mismos en su mente, ¿no? Sí, en tercera persona. O sea, yo sí digo así de, ándale, ya vámonos. ¿Ya vámonos quién, güey? Ya vámonos, ya más estás tú. Vámonos quién, güey. Bueno, pues está padre. Yo y mi otra, yo me caigo muy bien. Pero sí será, a ver, este, Nelly, ¿tú te hablas en tercera persona? O sea, ¿hablas como si fueras dos personas? Sí. ¿Tú, Mitch? También. ¿Tú, Dani? También. Ah, entonces está... No estamos solas. No, estamos solas. Siempre estamos con... Siempre estamos nosotros dos. Sí, exacto. En el barco y todos los demás. No, a ver... No, pero me refiero, siempre... Nunca estás sola. Siempre estás tú con tu... Ah, bueno. Imaginario tú con el que te hablas en tercera persona. Tú y tú, tú de la mente. Oye, ya vamos a meterle velocidad, pero faltan comidas feas. Ok, comidas feas que son las más ricas. Sí. Hemos hecho una investigación profunda y decidimos que las comidas más feas son las más sabrosas. Sí. Sabrosas. O sea, las vísceras. Que usted no come vísceras, no se preocupe. Aquí está... ¿Le gustan las salchichas? Bueno, pues ahí están las vísceras, ¿no? Sí, güey. Los chongos amoranos. Que te decía también que en Durango a los chongos amoranos les dicen calostro. Porque pues es el calostro. Y yo le dije, es que en Durango no me gustan los chongos. Si se llama calostro, ya no lo quiero. ¿Por qué? Cambien el nombre. Es que uno tiene que hacer eso. Decir, no me interesa. No sé. No sé cómo están hechos. No quiero saber. ¿No? Ay, este queso tiene hongos porque... Pero saber, rico. Pero saber. O sea, si tú vienes... Si tú no eres de México y vienes a México, entre más fea la comida, más sabrosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la pata? La pata. Las tatadas de pata y así, que se ven como viscosas. Uf. Sí, son como una gelatina. Sí. Sí. Y se ve asqueroso. Y sabe delicioso. Rosa. Que a veces tiene pelo. Exacto. Que a veces tiene pelo. Sí, sí. A veces, ni modo. Las patas de pollo, que son diferentes. El tuétano, que es la mitad del hueso. Lo de adentro del hueso. Sí, lo de adentro. Exacto. ¿Quién pensó en comerse eso? No tengo idea, pero gracias. Criadillas. Que son los testículos del toro. Ese sí nunca lo he probado. O sea, ahí sí lo podría garantizar que está rico, pero supongo que sí, porque se vende y se quiere. Sí, se vende bastante bien. Y aparte lo ponen como en una salsa o en un adobo o no sé qué cosa, ¿no? No lo he probado, pero ojalá. Ahora, palabras feas. Palabras feas. ¿Qué te parece gargajo? Yo siento que la palabra gargajo es de las más horrorosas del mundo, porque mientras la dices, parece que te lo estás sacando. Sí. O sea, se hace juntas suficiente saliva cuando tú dices gargajo para que lo saques. Y seas la persona que odiamos al principio del programa. Este viene, el odio viene doble. La persona que lo hace y la palabra también me parece fea. Tú me dijiste prepucio y escroto. Son feos de todas las formas. Todas las formas. En la palabra, físicamente, todo. Horrible. Horrible. Gente, es que hay gente que dice mierda y huele a mierda. Sí, exacto. Yo conozco varias personas así. Entonces, lo que digan es como, es horrible esa palabra. Porque hay gente que dice mierda y huele a mierda. Sí, sí, sí. Porque a alguien le queda bien. Por ejemplo, las groserías. Las groserías que dijimos que serían, por ejemplo, palabras feas, las groserías. Pero a mí, yo, mira, yo voto para que ya dejemos de ver las groserías. Y son necesarias. Es que, pero sí hay gente a la que no le quedan las groserías. Es que la gente que nunca dice groserías. Se ve forzado. Forzada. Sí. Que es como un poco lo que pasa con la gente que no fuma, pero está fumando por ponte. Que fuma con la mano abierta así. O sea, que no fuma así, sino le hace a toda la mano. ¿Qué? Lo que he visto gente fumando así. Sí, sí, lo he visto. Pero como que le hacen así con la mano. Es como, no fumas. Deja de fingirlo. O las adolescentes todos tontas ahí. Se ven horribles, güey. Es fea. Este, pero, ¿qué? No, sí, pero también hay palabras que no son groserías, pero son más feas que las groserías. Mucho más. Sí. Dolorosas. Hirientes. Por ejemplo, inútil. Miserable. Uf. Malagradecido. Y en su momento era la de bastardo. Estarra. Sí, era la que te dolía así. Bastardo. Son feas. Pero sí, tal vez debemos hacer un episodio de groserías. Un episodio. Bueno, y podemos investigar groserías de otros países. Que a nosotros no nos hagan sentido. Pero puede ser como radiomanguitos chupados. Para que no tengamos que hacer todo el... Como... Jue puta o este... Pelaná. Mamá leche o así. Mamá huevo. Mamá huevo. Pues para mí no me es un insulto, pero seguro en tu país es horrible. Oye. Ya. Llegamos. Llegamos. Llegamos en chingas. Y nos agarramos la estrellita de Mario Bros cuando llegamos a esa parte. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Estás tarareando la de sopa de caracol. Sí. Sopa de caracol. Dice, chisme gente que medio conozco. Resulta, resalta y acontece que en la secundaria de mi hija hicieron un concurso de piñatas. Ella y su equipo pasaron a la final. Publicaron las fotos de las piñatas finalistas en el Facebook de la escuela y la dinámica era que la piñata con más reacciones ganaría. Típico. Mi hija se sentía ansiosa porque había más bonitas y dijo, pues ya perdimos. Y yo como mamá gallina vi que había posibilidades porque, como dije, era por reacciones, no por estética. Y ahí voy a pedir ayuda con familiares y amigos. Ahí la llevábamos cuando veo que una piñata, demasiado bonita para estar hecha por adolescentes, iba subiendo y subiendo. Y como buena chismosa, me puse a ver los comentarios y revisando los perfiles de los que reaccionaban. Me doy cuenta que era gente random, que nada que ver con la escuela, o con el lugar donde vivimos. O sea, estaba pidiendo votos en grupos y más grupos. No es que estuviera prohibido, pero me enchilé. Es que cuando dices, es que no está mal, pero qué coraje. Es que teóricamente no hay nada malo. Nada malo. Sí, pero como que algo no cuadra, diría Carlos Vallarta. Y yo, pues ya valió. Como ya andábamos encarrerados, me puse a pensar y pensar cómo ayudar a mi retoño. Hasta pensé en este grupo, pero en las reglas dice que no estamos chingando con pedir likes. Exactamente. Si usted va a pedir likes en el grupo, le voy a rechazar la publicación. En fin. Un día antes de la premiación, como eso de las 6 p.m., la votación se cerraba en la mañana del día siguiente. Ok. Como las 6 p.m., lo comparte y muchos seguidores comienzan a reaccionar. La piñata de mi hija llevaba como 500 votos y la del primer lugar, más de 1,500. La segunda, 800. La tercera, 750 y así. Parecía misión imposible, pero los maestros hicieron lo suyo fieles a su proveedor de memes favorito. Ahí va la piñata subiendo peldaños hasta acercarse a la del primer lugar, los cuales ya se sentían con el premio en la bolsa y al darse cuenta, comienzan a pedir likes a diestra y siniestra. Me di cuenta porque hasta en grupos de venta locales andaban. La estrategia del último momento funcionó. Ya no les dio tiempo de remontar. Total, cerró la votación y mi hija y su equipo ganó. No mames que sí ganó. Ganó, ganó, remontó porque los likes cayeron. Bueno, después del contexto viene el mero chisme. Ah, ok, ok, ok. Se suponía que el evento era solo para el interior de la escuela, por lo que los padres no podíamos estar. Pero, como no falta la mamá tóxica, allá va la mamá de una de las alumnas del otro equipo. Cuando dicen que ellos tuvieron el segundo puesto, en lugar de que pasen los chamacos, pasa ella. ¿Qué? Sí, o sea, dicen, y ustedes, el segundo lugar, y la mamá, yo lo voy a recibir. Le dan el sobre del dinero y se lo avienta en la cara del director. ¿Qué? El cual muy zen, lo levanta, se lo vuelve a dar, y ella procede a tirarlo de nuevo. Se pone a gritar que el equipo de mi hija hizo trampa, que compraron votos. ¿Qué? Luego dice, no mames, señora, iba a comprar dos mil votos para obtener un premio de 500. No me salen las cuentas. Sí, no. Y que ese premio no lo quería, que se lo metiera por el culo. Así es, eso le dijo el director. No mames, ¿a la piñata o al director? El culo del director de la piñata. Para su desgracia, nadie le hizo caso. Siguieron con el evento y dieron el premio al ganador. Efectivamente, el premio ni valía tanto la pena, pero eso, X, como dice Kikis, así sea un peso, lo importante es ganar. Estás haciendo una comunidad de cerdos capitalistas. Pero qué bueno, X. Hasta aquí hubiera quedado, pero no. La vieja ardida va y le grita a los niños, toda frustrada, pero de nuevo no le hicieron caso. Así que más frustrada se quedó. ¿Pero qué le gritó a los niños? ¿No nos dijo? Pues no sé, como pinches traposos. O sea, no sé, no dice, pero yo me imagino eso. Le dice, pinches escuincles traposos, váyansele a la chingada y su mamá come caca. Así les dijo. Y su mamá hace caca que huele a crudo. Siempre. Aunque no esté cruda. Su mamá hace orinoterapia con pipí de crudo. ¡Guácala, güey! Así le dijo todo eso. ¿Por una piñoto? No conforme con eso, va a Facebook y comenta desde su ardor. Pero para que les cuento, sí se los puedo mostrar. ¡Ajuntos votos! Después borró los comentarios porque ya se estaban burlando de ella, pero yo le había hecho screenshots. Adjuntos votos del chisme contado por uno de los testigos. Saludos a todos, amo el podcast y a este grupo, al que cada que tenga un rato libre, entro para echarme un buen chisme. Besos a todos. ¡Guau! Entonces, el post dice, qué pena de coordinación, la verdad. Lástima de valores que según les enseñan en la secundaria y al final no los llevan a cabo. Les quedó grande a los coordinadores, lástima que el director igual. Eso lo puso en el Facebook o en el de la escuela. Ajá, en el de la escuela. Ah, en el de la escuela. Y luego alguien pone, transmitir, porfa. O sea, como que en vivo, ¿no? Y luego dice, no transmite porque no les conviene. Desgraciadamente, uno de padre tiene que comprar todo lo que piden y cumplimos, pero en realidad no vale la pena, ya que al final no respetan la convocatoria y mucho menos las tradiciones, pero en fin. O sea, adultos peleándose por un premio a 500 pesos. Bueno, entonces supongo que aquí los siguientes screenshots son de una persona que narró todo el chisme. O sea, como que resumió todo. Dice, primero que todo, les voy a explicar un poco para los que no saben. Ahí en el grupo de la escuela. Contexto. Contexto. Hoy en la SECU iban a decir quiénes son los tres grupos ganadores de unas piñatas que algunos grupos hicieron. Pero para eso, días antes subieron a esas piñatas en la página de Facebook de nuestra SECU y la piñata que tuviera más reacciones iba a ser la ganadora en primer lugar y las otras dos, segundo y tercer lugar. La cosa es que se habían comentado, se había comentado que no se permitían papás, pero algunos fueron, pero X. Entonces, pues dijimos, los tres primeros grupos ganadores y en eso una mamá de un grupo no ganador porque no soportó. Empezó a mentarle la madre al conductor del programa y pues valió verga, señor Barriga. Les dijo que cómo es posible que su hija no haya ganado en primer lugar y que los del grupo E sí, entre paréntesis, son mis compañeros, y que aparte los votos de la niña de mis compañeros eran comprados. También le dijo al conductor del programa que esos 500 pesos se los metiera por el culo. Me encanta el resumen. Entonces, pues, el conductor del programa la ignoró y pues la doña se emputa más, pero ni modo, se tragó su enojo porque nadie de los maestros ni el conductor del programa le hicieron caso. Ja, 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 en mayúsculas. Luego de eso, fue con su hija y le dijo que el grupo de mis compañeros no debió haber ganado y que sí fueron comprados porque no era posible que de noche a la mañana los votos subieran ya que supuestamente la piñata de su hija iba ganando dos días antes de que se dijera quien ganó. Y ya, eso es todo el chisme de cómo se armó un argüende por unas pichas piñetas y de cómo unos adultos casi se agarran a putazos por 500 baros. Guau, guau. Me encantan esos chismes. Qué feos de modos. Qué feos de modos. Persona fea, la señora esta. Exacto. Aparte es como, o sea, si la otra no se veía la piñata hecha por los chamaques y luego estaban poniendo, o sea, es como, te llevas y no te aguantas. Claro, porque aparte, pues las reglas eran claras. Quien tenga más reacciones, aunque hubiera subido una piñata en forma de caca, pues la que tuviera más reacciones se iba a ganar. Ni modo, le ganaron, le ganaron al limpio. Quien es madre. Por cierto, quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a toda la comunidad. ¿Mango escucha? No me etiqueten en Gips Away. Por favor. No, no me etiqueten. ¿Por qué, güey? Ya sé, yo también hice ese llamado hace muchos años, que por la gente se le hace muy fácil. No, no, es horrible que te etiqueten de algo que aparte te vale madre, no vas a, no. Entonces, cuando te etiqueten, no des likes y comentas, yo no estoy de acuerdo con esto y ojalá no ganes. Así, yo así comentaba. Guau. Bueno, primero me fijaba si la persona que me etiquetó me sigue, porque hay veces que nada más ponen en arroba a y le sale a Ana Julia. Entonces, si no me sigue, yo comentaba, yo ni te conozco, ojalá no ganes. ¿Y si te seguía? Ya no le ponía nada. Pero no le daba like ni nada. Es que ese llamado lo hiciste en otras comunidades. Pero las mangos, escucha, sí, son chidos. Bueno, igual no le voy a dar like a tu giveaway. No, pero no se etiqueten en Gips Away. Ojalá ganen sus Gips Aways, pero no se etiqueten en ellos. Por favor. Muchas gracias por habernos visto aquí a imputarnos y luego reírnos. Como cada semana. Les amamos un chingo. Bye. ¡Bye!